¿Esto sería tu primera vez presentando un premio así, dentro de verdad de esta tarima y este escenario tan importante para ti? Es la primera vez, así que tengo doble presión. Primero por todo lo que has mencionado, todos esos artistas que van a estar mirándome, pero también porque es la primera vez y hay que romper bien el hielo, ¿no? ¿Cuál es para Nadia Ferreira esa presentación especial o la más emotiva de la noche? ¿Quieres que te conteste? Imagínate, imagínate qué te voy a decir. La verdad es que me emociona ver todos los shows que van a hacer, pero por supuesto que el de mi marido es el que me tiene más emocionada porque es una canción que les va a encantar a todos. Y algo nuevo, algo nuevo que nunca lo ha hecho. Sí, sí, eso sí, histórico también. Histórico. No se pueden perder este 5 de octubre los premios Billboard. Un beso. Gracias, Telemundo. Ay, 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 ahí la escucharon. Ella, pues, súper linda, súper amable. Les tengo que decir, chicos, que la vi muy tranquila. Le pregunté cómo se preparaban otras de cámara. ¿Qué le decían? Pues, obviamente, ella está rodeada de personas poderosas que llevan muchos años en esta industria. Y yo le dije, ¿cuál fue esa recomendación que te decían, Mark Anthony? ¿Qué te dice? Ella me dijo, mira, disfrutármelo y eso es lo que estoy haciendo. Y les digo que la vi bien tranquila. Va a lucir espectacular porque esa mujer siempre se ve divina. ¿Qué les parece? Sí, la verdad es que está guapísima. Seguramente lo va a hacer espectacular y va a estar compartiendo el escenario con Julia Gama. Y eso es algo que a mí me emociona muchísimo. Claro, pura reina. Dos chicas que llegaron tan lejos de mi universo, pura reina. Primeras finalistas las dos, ¿correcto? Exactamente. Esto va a ser histórico, realmente. Gracias, Leida. Más adelante, por supuesto, nos conectamos contigo. Y la verdad que estamos muy emocionados por ver a Nadia y por ver a esa belleza de Julia también en el escenario. Gracias, Leida.